¿Qué te hace creer, que no te soy fiel? ¿Qué hace el destino, que el sol vuelva a salir, mañana otra vez? Quita de tu voz, esa duda atroz, no tienes por qué. Quita de tu calma, deje de llevar, en su alma abrazar, mirame al hablar. Yo nunca te mentí, besame otra vez, que no es infiel vivir. No escuchas jamás, no me miras, la gente que habla, que olvida. Te mando un aire, dejándote a ti, compuñame al amor. No escuchas jamás, no me miras, que siento el amor, respiras. No escuchas jamás, no me miras, que no me miras, que no me miras. No me miras, que no me miras, que no me miras. Y mi ser no solo, no llores por mí. Que para ser infiel, necesito yo, volver a nacer. No escuchas jamás, no me miras, que no me miras. No me miras, que no me miras. No escuchas jamás, no me miras. La gente que habla, que unida, se va por ahí, y hay tantos de ti, por favor, amor. Soy tu alma, mi vida, en esta alma, mi vida, me queda tu amor, y yo tu amor, de amor es mi lleno. Que unida, que no, te quiero, no sabe mi amor, de amor, no soy fiel, no es por ser fiel, es porque no puedo. Muchas gracias.